¡Ah, mi gente de Borrego, ya me suelta el Huatabampo! Calidato, necesitamos personas comprometidas con nuestros sectores. Señor Gándara, estamos conscientes de que usted eso lo comprende y que lo va a tomar en cuenta. Más que apoyos económicos, educación. Hay que proteger el empleo de las pequeñas y medianas empresas. Proteger a la clase trabajadora. Para detonar, que haya flujo de recursos, que haya dinero, que haya compra, venta, venta, compra. Y por qué no podernos apoyar para que en esa misma circunstancia, quien emprenda un pequeño negocio, puedan crecer y ser un negocio mucho mayor. Eso es una muestra de que sí quiere hacer las cosas. Candidato Ernesto Gándara, el Borrego. ¡Puro Borrego para adelante, mis compas!